¡Sí se puede, Águila! ¡Gánales en sus flamingos! ¡Sí se puede! ¡Águila! 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 Águila, la serie animada ¡Vamos a votar! ¡Sí, sí, sí! ¡Lalalala! ¡Hola, amigo funcionario robot! ¡Vengo a votar! ¡Buen día, ciudadano! Escoge una de estas opciones Compra de voto, anular su voto o nosotros votamos por usted ¡Yo votaría por Águila! Aunque en el debate no lo hizo tan bien Pero el señor Junior se va a enojar conmigo ¡Ay, ya no sé qué hacer! ¡Ay, niño! ¡No te confundas! El Junior ganó el debate, fue el más elocuente y educado ¡Él nunca lo robará! ¿Qué? ¿Votar por un tercer bradolgazán? ¡Jamás! ¡Águila sí ha trabajado! ¡Ah! ¡Pero por favor, profesor Jabalini! ¡No, no te peligro, amigo! ¿Ya se les olvidó que estuvo en la cárcel? ¡Es un delincuente! ¡Ah! ¡Águila está muy pollo! ¡Ah! A ver, a ver, a ver... Los dos son unos delincuentes Junior es un ladrón mimado Y Águila no tiene madera de político En mi opinión, lo más inteligente es anular el voto Así, anularlo Le voy a decir a todos mis amigos que anulen el voto ¡Sí! ¡No voy a votar por nadie! ¡No, no! ¡Yo voy a anular el voto! ¡No, no estás culpable del debate! Dos días antes Esta jornada es histórica para la democracia Se enfrentan el candidato Flamingo Junior Por el Partido Rosa Estimado electorado Ya todos me conocen Por mi experiencia como diputado Y ahora al frente del Partido Rosa Pretendo continuar con la impartición de justicia, democracia y Narcilla ¿Eh? Y Águila representando al Movimiento Naranja Hola, me llamo Águila Y represento a un movimiento de ciudadanos que... Sí, bueno, el concurso, quiero decir, el debate Tiene dos rondas de preguntas Démosle un vistazo al tablero Y las categorías son Economía local Viajar con clase Infraestructura de obra pública Torneos de golf Diputado Flamingo Junior Por ir arriba en las encuestas Usted controla el tablero Elijo economía por 200 puntos Muy bien, la pregunta es ¿Qué acciones llevará a cabo Para mejorar la economía local a corto plazo? Con 23 plantas armadoras de robots Le devolveremos el empleo a los niños y ancianos Además, nuestra familia Trajo el desarrollo tecnológico a esta ciudad Y con toda esta infraestructura No me queda duda Que Arcilla brillará hacia el futuro Excelente propuesta, diputado Flamingo Junior Candidato Naranja Por 200 puntos, la misma pregunta Lo más importante es defender la calidad de vida de los arcillenses Con la participación y el trabajo de todos Vamos a construir una ciudad donde todos podamos acceder a un sistema educativo de calidad Abriremos las puertas al comercio Impulsando a los productores locales a traer inversiones Que permitan colocar a Arcilla como un destino comercial de relevancia para la zona ¡Muy bien, Águila! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, Águila! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Vamos, Águila! Creo que tendremos que jugar más sucio Águila solo lleva 100 puntos Mientras que el candidato Flamingo Junior Es el ganador de esta ronda Con 200 puntos Regresamos con más Después del corte ¡Muy bien, Águila! ¡Ese es mi muchacho! ¡Qué bien! No puede ser Esto es muy raro Pero, ¿a quién le favorece esto? ¡Shh! ¡Está por empezar! Bienvenidos de regreso Y a continuación Cara a cara Este es el duelo final ¡Que comience el juego! Candidato Junior por 400 puntos en un minuto Díganos ¿Qué propuesta define su gobierno? Hemos hecho algo que definirá mi mandato Esta noche Capturamos a los líderes de la mafia más peligrosa de Arcilla ¿Qué mejor ejemplo para demostrarles Nuestro poder para gobernarlos? Y cierro con esta pregunta ¿Qué capacidad puede tener esta águila para gobernar? Cuando bajo su liderazgo Los arsillenses fueron acorralados y atacados ¡Vamos! ¡Contesta! ¡Águila! ¡Diles a ellos cómo vas a guiarlos! ¿Tiene la palabra, candidato águila? Domina tu mente Respira Transforma tu entorno ¡Ay, qué divertido es esto! ¡Ataquen mis pequeños brazos! ¡Dios y uno y dos! Yo... no fue mi intención aquella noche... y yo... Tú puedes, Águila No, no, no era lo que quería Se terminó el tiempo El ganador del debate es el candidato Flamingo Jr. con 600 puntos Y recuerde, usted decide cuál es la mejor opción para el futuro de Arcilla ¡Esto fue una emboscada! ¡Pero qué vamos a hacer! ¡Estamos perdidos! ¡Águila estaba bien preparado! Yo que creí que era buena ¡No puede ser! Oye, ¿quién crees que ganó? ¿Crees que sí ganó Águila? ¡Ay! Esto ha sido una trampa Y todos hemos caído Nuestro movimiento está desapareciendo ¡Suscríbete al canal! No tan rápido, hermanito. No tan rápido, hermanito.